Va a ejecutar esa falta, está Maier, está también Luka Modric para meterla en el área, va a acariciar esa pelota, mirá el Modric Chico allí, con la 7, va a meter esa pelota, la va a acariciar, bueno, espérenme, por favor, que todavía no llegue al estadio, va a meter esa pelota en el área Modric, si le llega a pegar Maier, va al arco, Modric va a meter el centro, caminamos en 6 minutos, 0 para Croacia, 0 Marruecos Dirime en quién será tercero en Qatar 2022, Modric la deja pasar, allí va Maier, metió el centro, la peinaron Gol Barriol, gol Gol de Croacia, apareció Barriol en una jugada trabajada, muy bien trabajada en centro al área, y no falla el aragio popular, dos cabezazos en el área, terminan en gol, apareció allí el zaguero, Barriol para mandarla contra un palo a ser estéril, la volada de Bono, en 6 minutos, Gol, gana Croacia, y creo que justo, 1-0 Jugada preparada, jugada de laboratorio, jugada de esas que ahora se muestran en la tablet, antes era en el pizarrón, pero que mal que marcó la defensa de Marruecos, se movieron todos para seguir al primer cabeceador y dejaron totalmente solo a Barriol, que tuvo que dar 3 pasos hacia adelante, tirarse en palomita y hacer estéril El esfuerzo de un Bono que esta vez no tiene ninguna responsabilidad Arrancó mejor y lo reflejó en el resultado, un tiro libre en el que habían dos pateadores, Modric se corrió, el zurdo lanza bien el tiro libre, la baja Perisic y un Barriol que entra notable, la pone contra el paro, no pudo llegar Bono, gana Croacia, 1-0 a Marruecos Fútbol, 88.1 FM, Punta del Este Viene jugando la pelota, atrás para Kovacic, Kovacic que va jugando para Barriol, ustedes me buscan, yo estaba relatando, tiraron la pelota larga para Kramari, Kramari que se mete en el área, bomba, bomba, bomba Miró como entró para Barriol, enganche y gol, enganche y gol, enganche y gol, tocó atrás, le va a pegar, se demoró una eternidad, subsiste el peligro, ya tiene el Ibai, ahhh, goooooool Orsic, gol, 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 gol Le puso tiza al botín Orsic. Y allí, con la cara interna del pie, le buscó el segundo palo a Bono. Y en 41, gana Croacia. 2 a 1. Habían hecho una jugada elaborada. Habían hecho una jugada con una sucesión interesante de toques que llevó la pelota de izquierda hacia derecha. La demoraron tanto que no pudieron definir. Otra vez, saliendo del equipo de Marruecos, pierde la pelota por presión de Croacia en la propia boca de su área. Cuando la pelota le llegó a Orsic, sobre la izquierda, ese sector donde más había lastimado Croacia, dijo no la sigo tocando. Elijo rematar, remató y con el apoyo del palo, termina mandando a guardar la pelota. Gana Croacia 2 a 1. La habían manejado de izquierda a derecha, se demoraron en definir. Igualmente les quedó la jugada a los croatas. El que tomaba el carril central, la abrió para la izquierda para Orsic, que muy bien con la pierna derecha, con el borde interno de la pierna derecha, lo puso en el segundo palo. Similar a lo de Cavani contra Portugal, un golazo croata. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.